en la salida del cole hay un hombre muy curioso que dice mi abuela que es policía aunque no lo parezca porque tienen muchos tatuajes a mí me gustan no sé me lo imagino corriendo detrás de los malos como cuando jugamos al poliladio y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Stop por ti OG Bobby Josh OG Bobby Josh Jeez Hey, word on the street I'm a suspect Hankin' with the killers in the projects Potato on the barrel keep quiet Catchin' niggas slippin' from behind OG Bobby Josh OG Bobby Josh Esa es con de Bojenz Esa es con de Rebiz Esa es con de Rebiz Esa es con de Rebiz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!